Estás escuchando a Niños Católicos, el podcast que semana a semana Catholic Sprouts trae para ti y tu familia. Plantemos semillas de fe. Durante las próximas semanas en el podcast de Niños Católicos exploraremos diferentes apariciones marianas. Las apariciones marianas son el momento en el que María bajó del cielo y habló directamente a los fieles. A menudo María viene a la tierra a compartir un mensaje específico, pidiéndonos que oremos, que estemos dispuestos a aceptar el sufrimiento y que nos entreguemos completamente a Jesús. Pero antes de contarles estas increíbles historias, podemos o debemos retroceder y recordar por qué honramos y amamos a nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. Como católicos celebramos muchas fiestas marianas a lo largo del año litúrgico. ¿Lo has notado alguna vez? Celebramos a María como la Madre de la Iglesia, la Madre de Dios, la Reina del Cielo y la Tierra y mucho más. María es nuestra madre y la Iglesia la honra por el papel tan importante que desempeña en cada una de nuestras vidas. De hecho, muchos santos han dicho que la forma más fácil de llegar al cielo es a través de María. ¿Por qué? Pues porque María se ha entregado completamente a Dios por amor. Todo lo que ella hace la lleva directamente a Dios. María es nuestra madre amorosa y no quiere nada para ella misma. Ella es la primera y original discípula de Cristo y su misión es llevarnos a su Hijo. De hecho, de todas las personas que han caminado por la tierra, sólo María siguió a Jesús y obedeció perfectamente a la voluntad de Dios. Ella es el modelo supremo de santidad para todos nosotros. Nunca podremos amar a María más de lo que la amó Jesús. Esto es lo que nos dijo San Maximiliano de Colve. Y es tan cierto. Así pues, cada paso que das para acercarte a María, cada Ave María que dices, cada vez que aprendes sobre una aparición mariana y cada vez que le pides a María que sea tu madre, lo que en realidad estás haciendo es dando un paso para estar más cerca de su Hijo, Jesucristo. Antes de comenzar a explorar los tiempos en que María vino del cielo como un mensaje especial para nosotros, aprendamos tres formas importantes en que podemos ser como nuestra Santísima Madre. Primero, si quieres ser como María, debes aprender a confiar en Jesús con todo tu corazón, incluso cuando el camino por delante sea aterrador o desconocido. Piensa en la Anunciación. ¿Recuerdas lo que pasó en la Anunciación? Dios envió a su ángel a María y le dijo que ella concebiría un bebé por el Espíritu Santo y que ese niño sería el Hijo del Altísimo. Entonces María quedaría embarazada milagrosamente y este bebé sería Dios. Increíble, ¿verdad? Ahora piensa en todas las cosas que el ángel no le dijo a María. ¿Cómo sería ese niño? ¿Cómo y cuándo llegaría a ser conocido por su pueblo? ¿Cuál sería el papel de María en todo esto? Y eso que estas solo son tres de un millón de posibles preguntas que María podría haber tenido. Debió de haber sido muy difícil y confuso para María. María no recibió todas las respuestas y, sin embargo, nunca dudó de Dios. Ella sabía que Dios era bueno y que haría lo que había prometido. Del mismo modo, así como María, cuando las cosas se ponen difíciles o confusas para nosotros, debemos seguir confiando. Dios no te abandonará. Simplemente te pide que confíes en Él y lo sigas. La segunda forma en que estamos llamados a ser como María es a través del sufrimiento. A nadie le gusta el sufrimiento o el dolor, ya sea físico o emocional, pero vemos claramente a través del ejemplo de María cómo Dios valora nuestro sufrimiento. Durante la pasión de Jesucristo, casi todos sus amigos cercanos y seguidores lo abandonaron. Solo un puñado de personas, su madre María entre ellos, lo siguieron por las calles de Jerusalén y se detuvieron al pie de la cruz mientras Él ofrecía su vida por nosotros. ¿Por qué estaba María ahí? Después de todo, ella no podía hacer nada para detenerlo. Apenas podía acercarse a Jesús y limpiarle la sangre de la cara. María estaba ahí porque deseaba sufrir con Jesús, estar cerca de Él en su momento de sufrimiento y así ofrecerle el más mínimo consuelo. Y tú también puedes hacer lo mismo. Cuando el sufrimiento entra en tu vida, ya sea un dolor en la rodilla, el rechazo de un amigo o una tarea difícil que te obliga a trabajar el doble de duro que a los demás, recibe ese sufrimiento como María, por amor a Jesús. Ofrécele tu dolor y puedes estar seguro que a través del sufrimiento Dios puede hacer todas las cosas nuevas y hermosas. Finalmente, podemos ser como María cuando traemos a Cristo al mundo. María hizo eso de una manera muy obvia. Ella llevó a Jesús en su vientre y lo entregó al mundo en la primera Navidad. Pero nosotros también podemos traer a Jesucristo al mundo. Cada vez que asistimos a la Santa Misa, tenemos la oportunidad de recibir a Jesús plenamente presente en la Sagrada Eucaristía. A través de la comunión, Jesús entra en nosotros y une nuestro corazón con el Suyo. Luego, cuando salimos de la misa y regresamos al mundo de manera real, llevamos a Cristo con nosotros. Recuérdalo, la Madre Teresa habló de esto con estas palabras. Después de recibir a Jesús en la Eucaristía, deberíamos convertirnos en una casa de cristal con Cristo brillando dentro de nosotros. Por lo tanto, cuando nos encontramos con otras personas, ya no nos ven, sino que ven a Jesús dentro de nosotros, irradiando su amor al mundo. Y esta es la esperanza de María. Ella desea que cuando la gente la encuentre, especialmente aquellos a quienes se les apareció en esas apariciones, también encuentren con Jesús. Vamos a pasar las próximas semanas aprendiendo sobre las cuatro apariciones marianas principales. Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Fátima y Nuestra Señora de Quivejo. Pero antes de empezar, tengo un desafío para ti. María misma nos dio el rosario. Y este collar de cuentas es un salvavidas hacia el cielo. Imagínate una gran cadena que llega hasta el cielo y ten la confianza de que quien se aferra al otro extremo de esta cadena es María. Por lo tanto, los desafío a encontrar un rosario y rezar una decena del rosario. Este simple acto hará a María muy feliz. Ya fue todo por hoy, familias. La próxima semana seguiremos conociendo más de las apariciones marianas. Por lo cual, te esperamos aquí mismo en Niños Católicos, el podcast en español de Catholic Sprouts. Puedes bajar las hojas para colorear y otros recursos en español para acompañar lo que estamos viendo semana a semana en el enlace que aparece abajo. Aprovecha lo que hoy vimos para crecer en tu fe esta semana.